muy buenas chicos hoy estaremos dibujando a pegueta paso a paso para ello vamos a iniciar dibujando dos líneas una horizontal y una vertical esta será la distancia entre los ojos que es de la mitad de un ojo yo suelo iniciar dibujando el ojo izquierdo para luego tener una referencia mientras estoy dibujando el ojo derecho si se fijan para dibujar lo que son los ojos estoy utilizando líneas círculos simplemente usando figuras para luego al final comenzar a detallar lo que es el dibujo para la nariz vamos a hacer una especie de diamante o triángulo un detalle es que la boca en estos personajes de dragon ball está súper pegada de lo que es la nariz bien ahora vamos a detallar lo que es el rostro de pegueta lo que es el rostro una vez estemos conforme con la forma del rostro vamos a pasar a dibujar las orejas que en estos personajes las orejas son bastante grandes que es algo característico de estos personajes de dragon ball bien vamos a hacerle esta pequeña silueta que tienen las orejas ahora vamos a comenzar a darle forma a lo que es el rostro de pegueta vamos a iniciar haciendo esta especie de m que si automáticamente ves esta forma ya sabes que es vegeta si quieres estar aprendiendo a dibujar a goku paso a paso aquí arriba te estará apareciendo un enlace que te enviará a un video donde te enseño a dibujar a goku paso a paso de una forma fácil y simple vamos a dibujar lo que son los pectorales para ello vamos a estar utilizando figuras y formas sin afincar mucho lo que es el lápiz bien ahora vamos a detallar un poco lo que es la armadura o la ropa de nuestro príncipe super saiyajin comenta abajo cuál es tu personaje favorito en mi caso es vegeta por muchos motivos es el personaje que más analiza razona y yo soy fanático de ese tipo de personaje para dibujar el cabello nos ayudamos de esta figura que parece fuego y luego comenzamos vamos a dibujar los mechones de vegeta prestar atención de donde sale cada uno de los mechones porque esto es lo más importante de los personajes de dragon ball a menos que tú seas napa, krillin, pícaro ok creo que ya me entendiste se el majin buu bueno si el vídeo te está gustando por favor regálame un fuerte like y suscríbete al canal activa las notificaciones que eso me ayudaría bastante y ahora vamos a detallar y ahora vamos a detallar y este es el resultado final de nuestro dibujo de vegeta si el vídeo te gustó por favor regálame un fuerte like que esto me ayudaría bastante y comenta abajo si llegaste hasta este momento del vídeo hola y te regalaré un corazón a ese comentario oh no y 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 They keep telling me it's alright How could I be so blind I've been searching for this all my life